Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy el Medusa y bienvenidos de vuelta a la mutación semanal de StarCraft 2, que en este día celebramos el video número 100, la mutación número 100 que hemos jugado, y para eso estamos preparando algo muy especial, en lugar de hacer la típica mutación semanal, vamos a jugar una mutación personalizada, y además hemos traído un nuevo micrófono para Vinny. Vinny, saludos a todos. Hola a todos. Eh, se escucha mucho mejor que la vez pasada. Ok, vamos a ver dónde modifico los mutadores. A ver, a ver, a ver. Al ingresar la partida ahí aparece el menú de los mutadores que se usan antes de iniciar. Vientos, vientos. Entonces, pisuras a Jorjan. Yo ya jugué antes esta mutación personalizada con un amigo. Ah, ok, entonces ya sabes más o menos cómo va. Ok, ok. Sí. Ahorita vamos a elegir, tú querías bombardeo orbital, ¿no? Golpe orbital y domina mi niente. A ver si puedes resistir los ataques. A ver, vamos a ver. Está cargando el mapa. Como detestaba esa mutación, poder del portal, la de hoy. ¿De qué va la mutación de esta semana? Ah, está en brutal. Es muy difícil. Tuve que hacerlo en difícil, en hacerlo. En brutal, uy, hasta que mi compañero lo dejó vacío su base. En serio, ese sí, más tranca. Acaba de decir que yo estoy volviendo a las raíces. El primer video de una mutación que hice fue con Artanis. Así que esta mutación número 100 la estoy haciendo de nuevo con Artanis. Y yo voy a hacerlo con Alarac. Fue mi primer comandante que completé mi nivel hasta tener la maestría. Yeah. ¿Tu primer número 15? Sí. Con Alarac lo completé primero, ya, y luego con los demás. Ok. Ah, ok. Ya puedo elegir. A ver. El mutador disponible está arriba. Dice 1, 4. Ok. Vamos a ver. Tú querías golpe orbital, ok. Golpe orbital. Eso es todo. Solo estos dos. Dominio eminente. Es esto de rápido. Estoy buscando el de dominio eminente. Un segundo. Está en el 3, 4. Los enemigos se apoderan de tus estructuras, ok. Golpeso. Ok, vamos a... Pasada. Vamos a hacerlo algo... Pasada que me has grabado. Perdón. Vamos a hacerlo referente a ataques aéreos. ¿Qué tal? A ver. Vamos a ver dónde está... Esploración de lava. Tierra calcinada. Hortos infastados. Fisuras. Como te lo digo, el ojo de la tormenta. Rayo purificador, sí. Y... Misiles, transmutación, inspiración, acción fatal, propagadores, doble filo, lombro reactivo. Juraría que había uno donde me lanzaban también otros lásers desde el cielo, pero por lo visto no. ¿También es el taladro láser? Podría ser taladro láser, pero... Ok. Ok, ok. Uh, despliegue agresivo, ya sé. Unidades adicionales periódicamente en el campo de batalla. Sí. Básicamente es un ataque desde... Es un ataque orbital lo que nos están haciendo. Nos están lanzando ataques orbitales, nos están lanzando un rayo purificador, nos están desplegando unidades aéreas, y encima de todo, cuando nos destruyen una estructura, se apoderan de ella. Muy bien. Perfecto. ¿Estás listo? Es así para ser... para estar listo. Aquí vamos. Good Lord, have fun. Cabo Faraday reportándose con el parte de inteligencia, comandantes. Las fuerzas de Amon están invocando esquirlas del vacío por toda la ciudad. Si permitimos que se activen, nos espera la devastación total. Necesito que eliminen esas esquirlas antes de que sea tarde. Lo bueno es que no tengo que construir más pylons. Nada más lo necesario para construir mis defensas. Y pónganos a tu campo de energía. Ah, sí, es cierto. Sí. Sí será más sencillo. Yep. Se me olvidó que tenía esa habilidad. Ok. Vamos a hacer un asimilador. De aquí. Unas habilidades. Vamos a hablar ahorita para un núcleo cibernético. Ok, hoy voy a construir un asimilador. Ok. Yo ya estoy trabajando en mi gas. No suelo tener paciencia con los intrusos. Nuestros enemigos los sabrán pronto. Ok, voy a ser típico como máquina. ¿Sí? Sí. O sea, te vas a ir por colosos y destructores. Así es, enviar un ataque. Ok, ok. Hemos detectado. Fuerzas Terra nos piden. Afecto. ¿Y es necesario tener 22 en tu base principal? ¿22? ¿A qué te refieres? Me refieres de tus ondas. Es que cuando veo tus grabaciones siempre lo pones 22, no 21. Sí, porque me gusta tener uno extra para poder mandar a construir. Yo siempre lo pongo 21, eso es todo. Es que yo estoy obsesionado con el tiempo de... de minería. Costumbres mías. Puedo hacer un ragón. He regresado. Ok, vamos a preparar la forja. Ok, voy a ser a la antigua. Yo soy de esas amantes, a la antigua. Como siempre, costruí tres forjas y un núcleo. ¿Tres forjas? Sí. Ah, sí, ya las vi. Ah, no, estos son pylons. Siempre lo hago. Así siempre lo he hecho así en el Brockward. ¿Dónde están sus forjas? No las veo. Espérate, dice que envío a Alarac al ataque. Ah, ok. A ver. No ha salido todavía el primer. Sí. Ok, voy a empezar a limpiar los escombros. Se informan que hay una esquirla del vacío cerca de su punto de aterrizaje. Ahorita voy ya por la esquirla. Así que ese es su primer objetivo. Les deseo mucha suerte. Los Tandarin se encargarán de su desaparición. Tu risa no me da miedo, Dios oscuro. Encima porque es súper falsa. Una risa de maldad pura. Ok, vamos a limpiar esta zona. Vamos aquí. A ver, yo ni siquiera no pude tener un can de guerra. Tampoco. Ok. Dale, voy a ayudarte. Cuidado con el acero. Cuidado con el rayo. Sí. Tres investigaciones a la vez. Corren. Buen trabajo. Simplemente hay que hacer lo mismo con las demás. Ay, 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 ay. Te está persiguiendo. Ese rayo y esos ataques orbitales son rojos. Es como color Tandarin. Sí. Ok. Tengo ya esta mejora. Vamos a empezarla. Ok. Voy cuatro portales más. Ok. Serán ocho. Mejora finalizada. A mí se me acabó el Vyltal. Vyltal los minerales. Vamos a ver. Vamos a empezar a mandar props para allá. Tres investigaciones a la vez. Mis tres forjas me refiero. El honor me guía. Sigo sin Vernon. Ah, ya las vi. Un ataque enemigo se dirige a nuestra base. Oh, insensatos. ¡Ey! No mates a mi sonda. Qué suerte. Tu corazón protectado no lo mató mi sonda. Sí. Corra. Casi me caen encima. Ok. ¿Estás persiguiendo a mis sondas? Mi vida por Ion. He regresado. Uh, uh. Casito. Lo matan. Niac. Jeje. Creo que está persiguiendo a mis sondas. El pinche Rayon. Qué latada. Ok. Ya creo que se distrajo y está yendo hacia mis unidades. Ok. Ah. Además en brutal creo que viene más rayos purificadores. ¿A poco? A veces esta dificultad va a venir como dos más creo. Ok. No te distraiga tanto un rayo se dirige a tus unidades. Sí. Ya lo vi. Estoy esperando que se acerque un poco más. Ok. Va el segundo. Uf. Dos. Bueno. Sí. Qué lindo. Voy a correr hacia tu base. Muy valientemente. Entonces esto se controla el 9. Siempre construye ocho portales. Así será pan comido. Me hace falta más gas. Ok. Lo bueno de Artanis es que puede construir tres unidades por portal creo. O dos. En esta dificultad. No me hace falta un portal. Creo que son dos unidades. Sí. Una habilidad pasiva. El portal de transfusión superior. Tres cargas. Uy. Hace años que no veía estas unidades. Ok. Vamos a movernos para el centro del mapa. Ok. Voy a intentárselo hoy sin que lo destruyan ni una estructura de mi base. Ok. Y ya se completaron tus mejoras por cierto. Contemple la fuerza de la ropa. Esas basuras de piratas planean saquear la ciudad en un momento como este. Sé que es un pedido por favor. Pero si no les molesta. Mátenlos a todos. Se va. Se va solito. Sí. No tengo nada de detección. No tengo nada de detección. Mejora. Son el lago. Son el lago. Ah. Fantasmas. Fantasmas. Se han camuflado. Buen trabajo con esa esquirla del vacío. Un desenlace inevitable. No murió ni una flota. Vientos. ¡Chin! Puta madre. Me congelaron todas mis unidades. Justo cuando estaba pasando el rayo encima. Ok. Vamos a correr para acá y voy a hacer más dragones. Uy, uy, uy. Ok. Vamos a mandar a los dragones al ataque. Vamos a intentar atraer el rayo con estos. ¿Cuánto mejoraba de tu forja? Voy 3 de 3, creo. No, perdón. 2-1. Perfecto. Sí. Ok. Voy nivel 2. Las 3 mejoras. Ok. Ok. Voy a correr al lado de mi base para intentar esquivar estas cosas. Detecto fuerzas enemigas. Templarios, prepárense para interceptarlos. Nivel 3 de arma. Nivel 2 de escudo. ¿Qué? ¿Ya destruiste la nave pirata? Sí, ya. Fue rápido. Tu semi-bombardeo orbital. Ok. Ok. El honor me guía. Ya tengo un par de observadores, por si acaso. ¿Qué más me hace falta? Creo que tengo todas las... ¿Estás atacando nada más con Alarak? Sí. Ay, te voy a construir mi oligada. Ok. Ay, tan típico tuyo. Estos rayos no me estuvieran persiguiendo como fanáticas de Justin Bieber o de One Direction. Ya no sé qué está de moda entre los jóvenes de hoy en día. Tengo un amigo que... Bueno, es un counter que le llama Justin. ¿Por qué? ¿Por feo o por guapo? Ah, sí le he puesto su nombre así de la cuenta. ¿Sabes algún día te la descargas? ¿El Counter-Strike? Ah. ¿Tú nunca has jugado o sí? Jugué el 1.5 cuando tenía como 14 años. Nada más. Ah, pero ya todo cambió ya. Vamos a ver... Mis mejoras van bien. Diferentes nombres del concilio. Seguimos jugando a la gallinita con estos lasers. Sí. El tuyo es el concilio de la muerte. El mío es el concilio crepuscular. Ah, nombre y el icono. Sí. El editor lo hace. Cuidado, te van a caer encima. Ay, también a mí. Sobrevivieron todos, increíblemente. Mi pilón sobrevivió ya a la mitad de vida. Ok. Mi vida por Aion. Mi vida por Aion. Estamos unidos. Ok, mis últimas mejoras ya están listos. Sí. Ahorita voy a bloquear ese ataque que viene y de ahí voy a empezar a ir hacia los Skirlas. Ok. Lo bueno es que los dos lasers ya se sincronizaron y están persiguiendo a todos al mismo tiempo. Unidos. Son unos gemelitos. Cuidado con las minas, viudas. Uy, se me trabó el juego. Ah, conexión a internet. Creo que el navío usó irradiar, creo. Sí, ya lo vi. Ups, me olvidé construí mi excentro de robótica. Puta madre, estoy perdiendo conexión. ¿Te parece que está lo de esperando a jugar a los jugadores a ti? No murió ni uno. Está comp... Mi nave de origen no va a aguantar. Murió, 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 murió. Boom, murió. Oh, qué suerte. Ok. Ok, creo que ya regresó. Wow. Parece que tienes alguna que otra. Oh, rayos. Hemos destruido otra esquina de... Ay, ay, ay. Esto es... Casi sin esfuerzo. Qué pedo, conexión. Ah. Qué chingrón. Ok. Ok, ok, ok. No, no puedo moverme, no puedo moverme. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Dios, va a ser imposible editar este video con todo... Con todas las pausas que está teniendo. Eh, no se convirtió enemigo. Mis cañones lo destruyeron. Ok No sé cómo sobrevivir Eso Ok Ok Vamos a Más tropas Suministros al máximo Mejorando a nivel 3 Ok Tengo que ir por El tirado Sí Me falta Trotafurias Ok Voy a ir atacando una vez Ataque la nave Ahí ya Ahí estaré listo para la batalla Sí Tus aliados Están batallando Ah Conexión de internet Sobrecarga de escudo Disponido Tassara Tassara de templar Ok Corren, 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 corren Corren, corren, corren Corren, corren, corren Sobrecarga de escudos Cada vez que estoy entrando en combate Se detiene el juego Ok Ok Tengo suficiente bestia Acuérdate Así que, ahead Corren, 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 corren Corren, corren, corren Corren, corren No solo Brizma Y otro De ruta Capuria Llegará 200 Listo Parece que se aburrió de perseguirme a mí Dice, este tipo está demasiado laquido Puede ser Algunos observadores Ok Cuidado, tu coloso va a caminar ahí Eh, ya se comete el enemigo Sí, al parecer ya está empezando a destruir tus cañones Ok, tenemos que ir a atacar Que con estas pausas en el juego Quien sabe si lleguemos a tiempo ¡Para! ¡Para! Ok Ok Recarga de escudo Vamos Parece que tienes alguna que otra virtud La flota de la muerte del cielo La flota de muerte Lindo paisaje Es que la del vacío destruida Ok Otra vez trabándose todo Muy bien Ahí va, ahí va Me encanta Jugar a un fotograma por segundo es lo máximo Excelente trabajo Excelente trabajo comandante Vientos Listo Guau Guau Pasamos a las peleas de verdad GG Esas son todas las esquirlas del vacío La ciudad es nuestra Oíste Amon No derrotarás al dominio tan fácilmente Esto fue un horror Sobre todo por el problema de la conexión Así es Yo creo que simplemente teníamos demasiadas cosas en pantalla todo a la vez Demasiadas explosiones y todo Y eso satura demasiado Ah, puede ser Vientos A ver Antes de irnos vamos a hacer un pequeño experimento ¿Como cuál? Todas las mutaciones a la vez ¿Todas las mutaciones? En dificultad brutal Para mí creo que será menos mutadores Puede ser así Si no se va a la energía peor Esa es la idea Amigo mío Esa es la idea Vamos a ver Qué tanto dura mi computadora Sin explotar ante esto En el nombre de la ciencia Ok Ve qué mutadora vamos a quitar A menos Así para que no se lajea peor En brutal Muchas unidades Uy, eso sí va A ver Vamos a meter muertos infestados Epidemia Reyes de la velocidad Maniobra selusiva ¿En serio? Despliegue agresivo Incubación alienígena Destrucción mutua asegurada Destrucción mutua asegurada No me digas el Muerte Sí, es una lata Frisuras del vacío Aleatoria Reanimadoras del vacío Vamos A ver si intentamos aguantar Si aguantamos Diez minutos Yo creo que es una victoria A ver A ver Buena Buena Fun Aquí el cabo Faraday De la fuerza de defensa De Corhal Las tropas de Amon Se han apoderado De la ciudad Están invocando Esquirlas del vacío Por todos lados Una vez activadas Esas esquirlas Arrasarán con augusto grado Tenemos que destruirlas Todas antes De que eso suceda No me decepcionen De hecho Como odio Ese mutador De mis fisuras Del vacío He puesto un pilón Allá Si aparece una fisura Boom Lo ataco Ok Espartanos Esta noche Cenamos en el infierno A ver si construiré Solo mis tropas furias Y algunos adoradores Para sobrevivir A ver si lo intentamos A ver si ganamos O no El enemigo viene por nosotros Templarios Preparen sus cuchillas Esto vendrá 5 segundos Ahí vienen Ahí salió la primera Esquirlas Hemos encontrado Un enemigo Tengo que compensar Tus debilidades Ok Ok Yo creo que no aguantamos El primer ataque Vamos, vamos, vamos Y encima ya llegó Un reanimador Está reviviendo a todo Ataquen mis props Si van a morir Mueran como valientes guerreros Si no Ya estamos muertos No como siempre Es obreros Dios mío Lo están haciendo pedazos Salió Alarak Alarak Nos va a salvar Vamos Alarak Tú puedes Yo ya estoy muerto Tú estás muerto Pero el mío Sobrevivió Si Por lo menos Alarak lo hizo Un poco más interesante Así es Bueno Al menos el tuyo Si Por lo menos Hubieras aguantado Por lo menos 5 o 6 minutos Yo creo Para mí Se logró aguantar Bueno Eso es todo Por ahora Chicos Espero Hayan disfrutado De esta mutación Número 100 100 videos Empecé con estas mutaciones En el 2016 Si la memoria No me falla Más o menos En abril Del 2016 Estamos Dos años Y un par de meses Después Llegamos a la número 100 Y bueno Esperemos que podamos Hacer 100 más En el futuro Hasta entonces Les agradezco mucho Que hayan visto Si les gustó el video Por favor Denle al botón de like Si no les gustó Estarles de like Como siempre Pueden suscribirse En nuestra página De Twitter Y en nuestro YouTube En Meduso Juegos Yo he sido El Meduso Acompañado por Vinny Despídete Vinny Adiós chicos Bye Y hasta la próxima Chau